Billy Rodríguez. Bueno, vengo de la isla de Cuba. Soy 48 kilogramos, soy la primera figura en ese peso, ya que soy doble campeón nacional y campeón de América en esa división. Normal, ya estoy adaptado a esas cosas, no siento impresión por ninguno. Solo, nada, está ahí y que rindiga la última palabra a ver qué pasa. Nunca me anticipo hacia lo que puede suceder, ¿entiendes? Yo solo voy paso a paso y que el mismo ritmo de la pelea vaya determinando lo que pase arriba del cuadrilátero. Ser campeón mundial profesional. Bueno, esta pelea la acabaré por lo alto, como la ganan los campeones antes de llegar al último round.